Sí, es complicado porque estar en una universidad privada no es tan barato como lo sería estar, por ejemplo, en una pública. Yo creo que casi todos tenemos que acudir a becas, préstamos, etcétera, para poder salir adelante. Este es el principal reclamo de los estudiantes universitarios. Sacar una carrera es cada vez más caro en nuestro país, por lo menos en centros privados, contrario a los números de la inflación, en donde la mayoría de productos y servicios se mantienen estables. En los primeros cinco meses del año, las universidades sufrieron un incremento del 5.98%, pero también el tema se da en los colegios, con un aumento del 7.24% y en la escuela el aumento es de 7.28%, mientras que la inflación no superó el 1%. Números claros del INE. La educación superior, la educación secundaria y la educación primaria figuran entre los cinco artículos que tienen mayor incremento porcentual y mayor efecto dentro de estos cinco meses del año. El problema no queda ahí. 24 de cada 100 jóvenes no consigue empleo, unos 96.000 en todo el país. Es decir, educación más cara y menos trabajo. La parte juvenil de la fuerza de trabajo está desempleada. ¿Me entienden un poco de lo que estamos? Estamos planteando mal la alineación del partido. En el juego económico hay que cambiar las reglas o la alineación, porque lo estamos haciendo mal, no estamos asignando bien los recursos. Los picos altos en los precios en el sector educación se presentan al final de cada cuatrimestre universitario y al inicio de cada curso lectivo. Y la segunda opción que quedaría es Sociología y este máster.